Atención, mucha atención, Petro lo logró por fin, los créditos bancarios para el pueblo. Adelante, los Petrocréditos en Colombia. Por su parte, el presidente también pidió a la Fiscalía, óigase bien, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía investigar el presunto robo de 12 billones de pesos. Por eso hoy, a partir de hoy, Iván Duque, el títere en la mira de la Fiscalía. Noticias vienen, noticias van, noticias, hay noticias que motivan. Sí señor, con el anuncio hecho por el presidente de la República después de la reunión que tuvo con la gente de Azobancaria y con los principales representantes de los bancos a nivel nacional, el presidente anunció que a partir de muy pronto, los colombianos de bajos recursos, los colombianos que no tienen oportunidad de un crédito bancario, los que quieren fomentar un negocio, los que quieren abrir una microempresa, tendrán crédito, porque ya no se van a hacer las tales inversiones forzosas que se tenían previstas, disquietarle el ahorro a los colombianos, como decían. No, los bancos del país llegaron a un acuerdo humano con el presidente. Sí, para que la gente en Colombia pueda tener acceso a préstamos de dichas entidades. Escúchenlo. Examinando la propuesta de reactivación económica de Colombia, que empieza en primer lugar por asignar un mayor crédito a las actividades productivas de la economía colombiana. Dentro de esas actividades productivas, la construcción de vivienda, el mejoramiento de vivienda, la industria y la manufactura, la agricultura y, por el éxito alcanzado hasta el momento, el turismo. Son los sectores a donde vamos a dirigir una mayor cantidad de recursos de crédito que la banca privada ha aceptado asignar. En este momento llegamos a un acuerdo de un incremento para estos sectores productivos de 55 billones de pesos en los próximos 18 meses. Es decir, una señora confeccionista de bullines, de camisas, un señor productor de piña en la agricultura, una asociación de albañiles o de madres cabeza de familia de un barrio popular, un pequeño constructor en Colombia, podrán recibir mucho más crédito del que antes se venía asignando. Esa cuantía sumará en el conjunto total 55 billones con B larga de pesos adicionales Esto reemplaza lo que habíamos llamado como inversión forzosa. Ahí está, lo acaba de escuchar usted. No se lo estamos aquí disfrazando, estas no son mentirillas. Esto es una realidad de algo que el presidente lo había prometido en campaña. ¿Se lo recuerdan? Que él dijo créditos, microcréditos para el pueblo, para la gente que dejara sus actividades para meterse en algo mejor. Es decir, usted puede vender algo y con esos créditos del gobierno meterse en el negocio de sus sueños o quién sabe qué. Y también lo decía el presidente Gustavo Petro en aquellos tiempos que era la mejor forma de alejar al pueblo de los famosos gotas a gotas que tenían a la gente agobiada o tienen a la gente agobiado en este país. Hoy se da a la realidad, tanto que lo prometió el presidente, una campaña más de promesa o promesa de campaña cumplida. Hoy con estos petrocréditos. Sí, vamos a ponerle así. Los petrocréditos serán los créditos que darán adelante. Usted como gente del pueblo puede acceder en este pacto por el crédito anunciado por el presidente Gustavo Petro. Acuerdo entre el gobierno nacional y el sector bancario colombiano para impulsar la reactivación de la economía en el país. Y como lo dijo él, 55 millones estarán destinados para actividades productivas como construcción, mejoramiento de vivienda, industria, manufactura, agricultura y, óigase bien, el turismo. Como lo dijo el presidente, que ha sido un total éxito. Usted que quería montar su hostal allá en Santa Marta y le faltaban 20 millones de pesos. Bueno, póngase trucho, mi querido amigo. Usted que quería montar su frutera y su pastelería allá en Santa Marta para que llegaran los turistas a comer todas las cocadas de coco, piña, de papaya, de mango. Bueno, póngase pila. Usted, amigo productor, que quería que su finquita mejorara. Tres hectáreas, cuatro hectáreas tiene usted por allá o más. ¿Quién sabe qué y quiere sembrar productos para la canasta familiar? Bueno, ahí tiene la oportunidad con los Petrocréditos. Así lo anunció Gustavo Petro, con este aumento de la inversión bancaria y en actividades productivas, el gobierno nacional avanza en la reactivación económica. Este acuerdo se formalizó hoy 27 de agosto y se extenderá por los próximos 18 meses. O sea, que esto es enseguida. Hay que ponerse trucho para poder acceder a estos créditos que tendrán una forma de implementación. Porque usted se estará preguntando, Ajá, Rocky, está bien y tal, y cual, y para cual los créditos. Ajá, pero ¿cómo consigo yo un Petrocrédito de eso para poner a funcionar mi empresa de construcción, para poner a funcionar mi parcela, para ponerme en la jugada con el turismo, para comprarme tres, cuatro taxis y hacer carreras en Santa Marta para la gente que llega en el aeropuerto o a Cartagena? Bueno. El pacto por el crédito se implementará con una serie de medidas y colaboraciones entre el gobierno nacional y también el sector bancario, ¿sí? Los puntos claves son 55 millones, billones de pesos en créditos para sectores que ya dijimos como la agricultura, la agroindustria como tal, la construcción, el mejoramiento de vivienda y también la agricultura, el turismo y la manufactura, ¿sí? En este caso, habla simple, habla, para que la gente tenga el crédito, oiga, se bien preste atención, habla, habrá simplificación de trámites. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no te van a estar pidiendo y que tanta cosa y tantos papeles y tanto y que quien te conoce, que el fiador, que estás reportando el data crédito, que a propósito cursa un proyecto de Alejandro Campos, el representante, que fue hoy, hoy, hoy propuesto en la Cámara de Representantes para también eliminar el cuentico de las centrales de riesgo de Caparisco, el data crédito. Bueno, estas cosas están andando, se vislumbra un país mejor, ya podrás acceder a Petrocréditos de forma sencilla, habrán subsidios y garantías, se ofrecerán subsidios a las comisiones de garantías del Fondo Nacional de Garantías, lo que permitiría a más personas y también a muchas empresas acceder a estos créditos con menores costos, es decir, con bajas tasas de interés. También programas específicos acelerarán la implementación de programas como Creo, que están diseñadas para apoyar la economía popular. Ojo, ojo, que muy pronto, sí, se van a desarrollar ya los primeros préstamos y desembolsos de los Petrocréditos que hoy fueron aprobados gracias a esta alianza, alianza público-privada, bancos privados y gobierno nacional. Por ahí dicen que muy pronto alguien estaría cantando esta canción. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Dicen que el señor Gustavo Petro le dio prácticamente, no una orden, pero sí una petición importante le hizo a la fiscal Luz Adriana Camargo diciendo, le solicito a la fiscal general de la nación realizar con suficiente equipo la investigación judicial del posible desfalco, oígase bien, por 12 billones de pesos que le hicieron a la nación a través del sistema de regalía. La noticia fue post-populi ayer, todo el mundo la comentó, gracias a las denuncias del señor Alexander López Maya, ¿se acuerda del senador? Ahora es el director de planeación nacional y el director del departamento nacional de planeación ha dicho que se han perdido presuntamente 12 billones de pesos del sistema general de regalías durante el gobierno de Iván Duque. que oígase bien, eso sucedió en épocas de Iván Duque, es decir, hace poquito, hace poquito, nada más, o sea, ayer, nada más. Dice el señor Alexander López Maya que según estos fondos están comprometidos en estos fondos perdidos 2.094 proyectos que presentan irregularidades y también sobre costos o contratos suspendidos o u otros síes o alargamiento de los contratos, en fin, hay una cantidad de cosas aquí rarísimas. Las investigaciones han revelado que estos fondos estaban destinados para proyectos de infraestructura y desarrollo en varias regiones del país, pero muchos de ellos quedaron inconclusos o no se realizaron, o sea, elefantes blancos como les llevamos nosotros. La falta de supervisión y control permitió que estos recursos fueran mal utilizados o utilizados en otras vainas afectando directamente a estas comunidades donde se desarrollan estas actividades mineras, estas actividades de alta agroindustria y también de extracción de petróleo, gas y por supuesto carbón y oro y otros minerales que se dan en nuestro país. las pérdidas del dinero del sistema de regalías, como ya dijimos, casi 12 billones de pesos se reportan en varias regiones del país afectando proyectos importantísimos de las regiones más apartadas. ¿cuáles son esas regiones? Por supuesto, La Guajira, Chocó, Valle del Cauca, Nariño y la región del Urabá antioqueño que también imaginamos que por el tema de la exportación de banano debe recibir bastante regalías o de pronto algunos buenos beneficios por lo menos privados pero no se ven tampoco revertidos en la región. Proyectos de agua potable, de mejoración de vivienda, productos de alcantarillado, en fin, Guajira, Chocó, Valle, Nariño como siempre llevando del bulto y los ricos haciéndose plata sacando los bienes preciados de la tierra de estas regiones. Así pues, mis queridos amigos, estos proyectos presentan irregulares grandes y eso es lo que le ha pedido el presidente Gustavo Petro a la Fiscalía para que investigue estos hechos en épocas del señor Iván Duque y también de las personas que estuvieron al frente de estos entes como Planeación Nacional y otros encargados de cobrar estas regalías y distribuirlas equitativamente para cada región. Las regalías, ustedes se preguntarán Rocky, ¿pero qué es esa vaina la regalía? Bueno, las regalías son una oferta importante de ingresos para los municipios y departamentos de Colombia y se utilizan para financiar proyectos de infraestructura que buscan mejorar la calidad de vida, llámese acueducto, alcantarillado, redes eléctricas, parques, escuelas y demás. La Fiscalía ha iniciado ya la investigación y esperemos que estas regalías que son los dineritos que se ganan de más estas regiones por sacarles el carbón, sacarles el petróleo y el gas y toda esta vaina se pongan en la jugada para ver si tiene que ver el señor Iván Duque, algo que el presidente Gustavo Petro ya ha catalogado como el robo del siglo, oíganse bien, porque se estima que cerca del 30% de los recursos de estas regalías se hayan perdido ya entre el año 2017 y 2022. Quisiera hacerle una preguntita a todos ustedes antes de terminar este video, ¿verdad? Porque es importante no olvidar qué pasó en esta época Iván Duque en las épocas del títere. ¿Se dan cuenta, amigos, por qué últimamente cuando se habla de minería y que hay que suspender la extracción del petróleo, que hay que suspender la exportación de carbón o la explotación de carbón? ¿Saben por qué ahora sí se molestan estos políticos corruptos de las regiones? ¿Ya ven por qué les molesta tanto a la oposición, ¿sí? Que cuando se dice vamos a parar la exploración de petróleo o de carbón de una vez saltan al ruedo porque por ahí se roban la plata también. ¿Ven por qué no fue bueno elegir a un títere como Duque? Un tipo sin ningún tipo de experiencia en la administración de recursos y más bien un tipo que tenía que hacer como el perrito ese que está en los taxis decirle todo sí, todo sí. Por eso no vigiló ni se dio cuenta de nada de estas irregularidades al parecer de estos robos donde por acción o omisión podría quedar preso. les gustaría contestar rápidamente esta encuesta que el señor Rocky Rodríguez les está aquí mostrando ahí está para que contesten rápido antes de acabarse el video si creen que Duque debe ser investigado ya sea por acción u omisión por corrupción durante su gobierno en este nuevo robo este nuevo escándalo de las regalías si creen ustedes mis queridos amigos o se dan cuenta por qué todos están en la causa antipetro toda la ultraderecha la gente que gobernó anteriormente los que querían gobernar en este periodo se dan cuenta que con dinero robados en la administración de Duque han podido comer medios de comunicación de esos dineros de las regalías medios regionales que hoy le tiran a Petro como lagartija o mejor iguana preñada claro para sacarle los huevos verdad sabía el pueblo de estos robos si sabía la gente de la Guajira sabían de pronto la gente del Chocó de Urabá de esas regiones más apartadas de la Colombia profunda como diría un tío mío la Colombia profunda allá en la Colombia profunda sabrían de estos robos que casualmente Gustavo Petro tuvo más votos en esa región o es que ya estaban cansados de pronto del olvido de la parte central de Colombia y también de sus propios coterráneos que se les robaron la plata en estos últimos cuatro años en estas 12 billones que al parecer desaparecieron de las regalías que le correspondían al pueblo será que por eso la gente votó por Gustavo Petro Blanco es gallina lo pone frito se come eso es todo casi no sin antes mirar la encuesta cómo está la encuesta por allí vamos a compartir este video vamos a darle me gusta si te gusta este video también vamos a suscribirte a mi canal suscríbete para llegar a los 100 mil suscriptores y contesta la encuesta cuántas personas han votado 11 votos hace un minuto allí está la encuesta crees que Duque debe ser investigado ya sea por acción o omisión por corrupción en su gobierno crees que tiene culpa este señor de esta pérdida de 12 billones no son millones son billones 12 billones perdidos en la época de Iván Duque la época del títere que no solamente se perdió plata ahora al parecer en la cuestión de las regalías o la plata de las regiones sino también se perdió plata en el departamento de prosperidad social 22 mil millones o por lo menos 22 mil millones que fueron desembolsados a personas fallecidas en la época del COVID que estaban inscritas en el CIPEN y en esa época le pagaron a gente plata o más escándalos de corrupción en la época del señor Títere Duque o la sociedad activa especial en SAE con el arrendamiento de millonarios bienes que se habían incautado al narcotráfico y se estaban manejando como si fueran bienes de la mamá de la madrina de la madrina de Duque y de otras personas como si fueran bienes de ellos privados cosas que le pertenecen a la nación otro caso de corrupción en la época de Duque para que sepa para que se acuerde para que no pase de agache para que la gente no se olvide nunca este cuento